Sé que ya hay un huevo de canales que han resumido esta película, pero ¿saben qué? Me chupa un huevo y yo quiero resumirla. Una chica deprimida y resentida con la vida le hará caso a su amiga para embarcarse en una aventura, sin esperar que sería la decisión más estúpida que pudo haber tomado. Por eso hoy les vengo a contar de una, la película de vértigo. Empezamos la película viendo a tres amigos escalando. Dos amigas escalando. Una de ellas se llama Becky, que tras la muerte del chico del principio, que por cierto era su novio, ahora solo se la pasa a Depre, refugiada en el alcohol, con tanta negatividad que ni siquiera tener a Negan de padre la hace feliz. ¿Cómo? Pero como el viejo sabroso es todo un papá luchón, pues se comunica con la otra amiga llamada Hunter para que ella le dé ánimos a Becky. Así que hasta en su intento de animarla, le muestra a Becky una torre gigante que podrían escalar y lanzar ahí las cenizas de su exnovio. Así que Becky no encontrando ninguna falla en su lógica, termina aceptando la propuesta y emprende en su viaje hacia una torre abandonada en medio de la nada, en donde nadie podría ayudarla si tuvieran un accidente. Pero bah, que de malo podría pasar. Ya en la noche hacen una parada para comer algo, y aquí Hunter le comenta a Becky que se había creado un canal de YouTube y que le estaba yendo bien, estaba ganando mucho dinero e iba a utilizar el viaje para poder sacar contenido. Y aquí es donde las cosas empiezan a dar mala espina, porque nosotros hacemos cualquier huevada por visitas, y no lo digo yo, lo dice la misma Hunter. Al día siguiente continúan su viaje, mientras Hunter va documentando todo el recorrido. Así siguen y siguen, hasta que al fin llegan a la torre que quieren escalar, una torre que claramente se va a derrumbar en cualquier momento, algo que las dos notaron, pero aún así siguieron escalando. O sea, comprendo Hunter, nosotros somos imbéciles, cualquier cosa que dé visita la vamos a hacer, pero en el caso de Becky, a no ser que quiera romperse el cuello e ir a visitar a su novio, pues está siendo la estupidez más grande de su vida. Pero bueno, las chicas continúan subiendo, terminando el primer tramo de manera sencilla, pero ahora sí se viene lo jodido, y es subir la escalera exterior. ¿Y saben qué? Es una total pérdida de tiempo contarles cómo subieron la torre, solo son decenas de momentos dramáticos en las que todos sabemos que no pasará nada porque recién vamos 30 minutos de película, lo que significa que aún nadie se puede morir. Así que vámonos para cuando ya llegaron al final, donde vemos que la escalera por la que subieron ya se fue al carajo. Pero en fin, nuestras protagonistas super felices empiezan a tomar fotos con un dron, y fotos a sí mismas con obviamente todas las medidas de seguridad. Becky arroja las cenizas de su novio, y ahora sí al fin ya es la hora de bajar. O eso hubieran querido hacer. Ja, quién diría que Hunter tendría tanta fuerza en los brazos. Pero bueno, ¿qué les puedo decir? ¿Qué carajo esperaban? Treparon una escalera que vaya a saber ya cuántos años habría tenido oxidada. En fin, a pesar de que nuestras protagonistas están más que jodidas, sin señal de teléfono y sin nadie que pueda escucharlas, tratan de ser optimistas y pensar que alguien habrá escuchado la caída de la escalera y que llamará por ayuda. En vista de que nadie llegaba, Hunter decide mandar un mensaje de ayuda a sus seguidores de YouTube en vez de a la policía, y trata de bajar su teléfono con una cuerda para poder tener señal. Aunque es en vano, la señal no llega. Así que se le ocurre otro plan, meter su teléfono a su zapato y tirarlo desde 50.000 metros para que cuando llegue abajo, el mensaje se envíe por sí solo. Bueno, quizá hubo errores de cálculo, pero ahora sí aparece la salvación de nuestras protagonistas, un tipo random que había decidido ir a preparar unas carnitas en medio de la nada. Quién sabe por qué eligió este lugar, pero no nos importa, y mucho menos a nuestras protagonistas, que usando las bengalas que había en el faro, logran llamar la atención y hacer que puedan verlas. Así que hurra, nuestras protagonistas están salvadas. Bueno, detalles. En fin, ahora sin bengalas, ni teléfonos y sin un zapato, nuestras protagonistas al fin se dan cuenta que están jodidas. Y si no es suficiente el peso que tiene que cargar Becky de un novio muerto y estar atrapada a 500 metros sobre el suelo, se termina enterando que Hunter, su mejor amiga, su hermana, su confide, había tenido una relación con su novia a sus espaldas. Así que ahora las cosas estando tan tensas y sabiendo que si siguen así se van a morir, Hunter decide arriesgar todo y bajar a una pequeña antena que había en la torre, pues ahí se había caído su mochila donde traían agua y un dron que podrían utilizar para pedir ayuda. Así que ésta dando uso a todas sus experiencias como escaladora y con unas maniobras de todo o nada, logra llegar a la mochila. Pero ahora viene lo difícil y es volver a subir. Aquí junto con Becky trabajan en equipo para poder subir más fácilmente, pero justo cuando acababa de llegar... Becky caí sobre la mochila, acuérdense de esta frase, más adelante será importante. La cosa es que después de todo termina subiendo y aquí empiezan a pasar cosas raras. Uno, como carajo Becky pudo cargar todo el peso de Hunter con la mochila, ella sola. Y dos, algo que recién me di cuenta, bastante raro que Hunter no quiera tomar agua después de un momento tan tenso. Pero bueno, ¿qué carajo importa? Tienen la mochila y tienen un dron al que le pegan una nota para que puedan pedir ayuda. Aunque qué mala suerte que justo justito se le acaba la batería. Y si no es suficiente con eso, hasta los buitres ya se las andan queriendo comer vivas. A la mañana siguiente siguen con los planes arriesgados, pues planean cargar el dron usando la energía del faro en el que están. Y aquí otra cosa extraña es que Hunter no quiera subir al faro sabiendo que ella tiene más fuerza que Becky. Pero bueno, ¿qué importa? La cosa es que Becky logra llegar a la punta y poner a cargar el dron, mientras tiene que soportar que los pajarracos gigantes se la quieran seguir comiendo. Pero en fin, termina cargando el dron, logra bajar a salvo, y ahora recién empieza a extrañar a su padre diciéndole que se arrepiente de nunca haberle hecho caso. Y de ser tan estúpida no haberle avisado a nadie que iba a escalar una torre en la que podía quedarse atrapada. Y después de tanta nostalgia, ahora sí inician su operación de pedir ayuda, en donde manejan el dron y en donde claramente después de tanto, podemos ver que al fin nuestras dos protagonistas se van a salvar y van a poder sobre... Olvídenlo, el plan se fue a la mierda. ¡Qué mal! Ahora viendo que todos los planes fallaron, Becky le dice a Hunter que vuelvan a intentar lo del zapato, que esta vez le pondrá más relleno. Y aquí todo se va bien al carajo cuando Hunter le dice, ¿por qué no le puede dar el zapato? Y el que Hunter haya muerto en la caída explica todo lo anterior, como es que Becky pudo cargar el supuesto peso de Hunter y la mochila, porque Hunter no quería tomar agua, porque no quiso trapar la torre, ahora todo tiene sentido. Becky había creado una imagen de Hunter porque su mente no aceptaba que estaba atrapada sola en la torre. A la mañana siguiente ellas se andaban comiendo a Becky viva, y a pesar de que estoy en contra del maltrato animal, no se imaginan qué gusto me dio que al fin Becky se cargara el jodido pájaro después de haber estado hinchando las pelotas por tanto tiempo. En fin, Becky sabiendo que tiene que hacer algo para escapar, trata de llegar al cuerpo de Hunter para hacer un último intento, y después de unas cuantas maniobras termina bajando. Y es que lo que planea hacer Becky es meter su teléfono en el cuerpo de Hunter, porque al tirarlo al suelo su cuerpo sería suficiente para amortiguar la caída y que el teléfono no se rompa. Así que ahora pasamos a la siguiente escena con un montón de policías ya habiendo rescatado a Hunter y su padre yendo a recogerla, y así acaba esta película. Y si creen que este final se sintió demasiado rápido, no es por mi resumen, literal el final fue así de rápido, creo que desde que Hunter logró llegar al cuerpo de Becky hasta el final de la película, no pasaron ni 3 minutos. Así que si te sientes mal por la duración de los momentos de amor que tienes con tu novia, acuérdate de esta cagada de final. Ahora sí, un saludito para todas las personas que siempre comentan todos mis videos, muchas gracias por apoyarme, un saludito para todas las personas que me siguen en Instagram, no sé cuándo carajo publicaré algo, pero ya se me ocurrirá. Y ahora sí, si les gustó el video, no olviden darle like, comentar, suscribirse, cualquier cosa que se pueda hacer, me estarían apoyando un montón. Cuídense mucho y adiós.